¿Qué se hizo para la señora Rocío? ¡Y la vamos arriba! ¡Arriba, arriba, su señor! Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti Me encantó Después de haberte dado Lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Pero doblemente Fue tan poco tu cariño para mí Y el que tienes Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer Porque es más fácil que te olvidé Fue tan poco tu cariño para mí Fue tan poco tu cariño para mí Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer Porque es más fácil que te vuelva yo a querer